Queridos amigos, siendo las 12.08, con 15 grados de temperatura en nuestra capital, tenemos el placer de recibir, aparte del elenco de lo que va a ser este sábado, los monólogos de la vagina. Les damos un fuerte aplauso a nuestras tres invitadas. Lorena Bomio, periodista y actriz. Josefina González, activista, actriz y comunicadora. Y la señora Zulma Camacho, presidenta de Honrar la Vida. Bienvenidas. Bienvenidas. Gracias. Bienvenidas a las tres. Bueno, monólogos de la vagina que sigue teniendo un paso importantísimo en el teatro. Impresionante. Impresionante. ¿Cuánto tiempo? 17 años. 17 años de la llegada de los monólogos de la vagina a Uruguay, que ha pasado muchas mujeres por ellos. Nosotros somos la última camada, ¿no? Vos ya has varias... Sí, desde 2019. Han pasado 50 mujeres. Bueno, yo en realidad me sumé en 2019, pero al final por cuestión de agenda, que vino la pandemia, no pude estar. Es verdad, nos abandonaste. Exacto. Después retomaste. Después retomé. Que las mujeres queremos decir cosas que quizás no nos animamos, pero ustedes lo representan arriba de un escenario. Sí, sí. Con humor, con sensibilidad. Y bueno, ahora el 31 vamos a estar de nuevo en el Teatro Solís, que ya están agotadas las entradas. Y estamos muy felices porque es a beneficio de honrar la vida a Zulma, que la conocemos mucho y todo el trabajo que están haciendo. Zulma, ¿honrar la vida del 2007? Del 2007. O sea, que cumple 17 años junto con los monólogos de la vagina. O sea, claro, por eso hay como un cierto paralelismo. Sí, sí. Van a estar festejando en el Teatro Solís localidades agotadas ya de antemano. ¿Qué significa eso para ustedes? Ah, para nosotros, bueno, antes que nada saludarlos y agradecerles también. Y bueno, y a estas personas maravillosas y tantas vaginas que tenemos en el hospital acompañando pacientes. Yo recién les contaba que somos 100 mujeres madrinas que acompañan todos los días en el radio La Visita de la Merienda y de la Cena. Y 150 tejedoras, invaluables todas, que nosotros hacemos abrazos presenciales, pero ellas hacen abrazos tejidos que mandan de todas partes del país. Agradecida que este año han llegado 1.900 mantas tejidas, que son obras de arte, y no podía dejar de decir esto porque están ahí, sé que están atrás de la pantalla y realmente el agradecimiento es enorme. Le mandamos un beso entonces desde acá. José, ¿cuántos son arriba del escenario y quién dirige? En esta oportunidad somos nueve. Vieron que el elenco es como variado y función a función vamos viendo a quiénes estamos, quiénes tenemos como las fuerzas y la disponibilidad y la agenda. Algunas compañeras no están en esta oportunidad, pero pueden estar en posteriores oportunidades, así como han sucedido en otras ocasiones. Somos nueve en este sábado 31, a partir de las 20.30, en la sala principal de Teatro Solís. Los nombres, bueno, que les hablo, Lorena Gomio, está también Jacinta Lucic, Alita Méndez, Manuela da Silveira, Ileana da Silva, Mónica Navarro y Chabela Ramírez. Mirá, justo la estamos viendo. Qué genial, ahí estamos viendo. Exactamente. Cuando se estrenó en Argentina, yo estaba hablando de esto fuera de cámara, fue todo un movimiento, una cosa de prohibición, de llamar la atención, muchas cosas pasaron con este título. Sí, bueno, la palabra todavía cuesta un poco decirla así libremente, hay redes sociales que tienen reacciones además para con esta palabra, vagina, y esto viene, ya hablábamos la otra vez, ¿no? Y Bengler viene de Estados Unidos, es en realidad un trabajo que hizo recolectando testimonios de mujeres vinculadas a su condición femenina, ¿no? Claro. Y todo lo vivido. Y de ahí entonces que surgen estos monólogos, que es una cartera de monólogos muy variados, que también pasan por diferentes géneros, ¿no? Porque da para la comedia, da para algo más dramático, da para la reflexión, que también han ido evolucionando. Y de hecho, nosotras agregamos, el tuyo es original, lo escribió. Exacto. La propia... Hemos monólogos propios, ¿no? Todos los años. Y eso, ¿qué pasa con esto? Porque, claro, la sociedad va cambiando y eso hace que lo reciba de diferente manera. Me imagino que no es lo mismo, en tu caso, del 2019, capaz que si arrancaste, que al día de hoy. Vos dirás, bueno, pasaron cuatro años, bueno, pero... No, te juro que era algo que... Totalmente. Me acuerdo que hicimos una nota, después al final, bueno, vino la pandemia y no pude estar, pero hicimos una nota en la mañana en casa y yo decía, me da hasta como cosa decir vagina. Y ahora no me da. O sea, que algo cambió, ¿no? Y muchos temas también. Y el abordaje, por eso también la actualización de los monólogos. De hecho, el que yo elegí, que se llama Pelos, también, bueno, fue en las ediciones pasadas. El mío lo hizo Valeria Tanco. Lo cambiamos bastante ahora, le pusimos un tono de comedia y algunas cosas diferentes porque quedó un poquito viejo, quizá, pero no hace tantos años que... Claro, no. ¿Qué otras temáticas se abordan en estos monólogos? Bueno, en mi caso, los pelos, el tema de la depilación sí, la depilación no, y la imposición del otro sobre el cuerpo, ¿no?, de quienes nos percibimos mujeres. Y termina siendo eso, ¿no? Y termina siendo eso. Porque el hombre sí, la mujer no, o el hombre puede tener pelo y está todo ok. Pero no me quemes el monólogo. ¿Cómo hace el tuyo? Aborda como diferentes temas. Abordan temas como tan amplios y tan necesarios y tan actuales, ¿no? Porque también está el de Chabela, que habla de lo que implica ser una mujer afro en este país y en el Cono Sur, ¿no? Sí, es verdad. Habla de su ancestralidad también. El mío habla de lo que implica ser una persona travesti en este Cono Sur, también en este contexto, y de lo que significa eso y a lo que estamos expuestas social y culturalmente. Y tiene que ver con eso. Y el mío también mutó, porque no es el mismo del 2019. Yo tenía otro final escrito y hablé con la directora, que es María Rosa Goña, que le mandamos un beso enorme. Eso. María Rosa Goña, te queremos. Y le dije, mira, el contexto cambió. Yo cambié. Necesito como que el final sea otro. O sea, como más duro, más reflexivo y que sea una cuestión de patada al pecho. O sea, porque en realidad estamos en un momento histórico, en un momento político, social, muy complejo a nivel regional, donde me parece que está un poco alabado el final. Entonces, yo necesito una cosa más contundente. Y escribí el final en base a otro monólogo que yo he hecho en otra obra, que también le hicimos en el Solís, con gente de Dimensión Queer. Y fue aceptado. Así que... Qué buena. Qué buena esa, qué bueno que tenga esa apertura. Y, Zulma, del 2007, bueno, doctora Paulina Luisi, ahí en el hospital, ¿qué pasó en estos años? Muchas cosas, muchas cosas pasaron, al punto de que hoy podemos decir que atendimos y acompañamos 32.000 mujeres. Qué impresionante, qué fantástico. Así que, bueno, nosotros estamos en una línea realmente para nosotros, muy fuerte, muy fuerte, que es estar en imaginología cuando recibe el diagnóstico, acompañarla ahí por ese primer impacto con psicólogas voluntarias. A veces yo también transmito ahí cómo se puede, porque yo pude y porque no es el síntoma ahora. Me muero mañana porque hoy me detectaron que tengo un tumor y no es así, ha cambiado mucho incluso los tratamientos. Ahora los tratamientos cronifican enfermedades como yo, yo tengo metástasis de hueso y acá estoy, o sea que esto es lo que también lo transmito. Y, bueno, estamos en imaginología, estamos en las salas de oncología y ginecología. Atendemos a todas las mujeres que se atienden en el hospital de la mujer, no solo pacientes con cáncer de mama, sino todas las que van a atenderse cuando llegan a nosotros a ir por algo y no le vamos a decir, no, contigo no, porque no sos paciente de cáncer. Ahí se atiende ginecología, oncología, tratamientos mamarios también, que se van a hacer cambio de sexo y todas llegan por igual a nosotros y todas las atendemos por igual. Y después, bueno, en quimioterapia también en la mañana nosotros recibimos pacientes que incluso vienen de Artigas, toda la noche viajando, le damos el desayuno y estamos ahí con ellas. Y ahí es donde vemos si necesitan una peluca, como este, así que estamos... Qué trabajo, ¿eh? En todo este, sí, para nosotros es más lo que recibimos que lo que damos. Y a mí creo que esto me mantuvo viva y acá estamos. Bueno, no lo sé si invitar a la gente, porque no puedo invitar a la gente, porque no puedo invitar a la gente. Bueno, pero no puedo invitar a la gente, porque no puedo invitar a la gente, porque no puedo invitar a la gente. Pero quiero agregar, Sima, que con la función de este sábado vamos a aportar para poder comprar una camioneta. Contá para qué, esto es muy importante. Bueno, la camioneta es para llevar a las pacientes que le dan el alta. La paciente se va, en el hospital las traen y las llevan a hacer tratamientos. Pero la paciente que se va de alta, que tiene, que es recién operada, que no puede muchas veces ni caminar por muchas razones, que no puede pagarse un taxi, que eso nos pasa todos los días. Nosotros le damos dinero para el taxi a muchas pacientes, pero no se pueden subir al taxi solas. Entonces, queremos un vehículo que lo venimos soñando hace tiempo. Y bueno, este es el puntapié inicial, porque no creo que con la obra de teatro esta lo vayamos a conseguir todo. Pero por lo menos... No, bueno, pero se pueden acercar a honrar la vida, por supuesto, todos aquellos que estén mirando ahora en este momento, o que se enteren que se acerquen a las redes, a las máquinas de más. ¡Una automotora! ¡Una automotora también! Y utilizamos el dinero para otra cosa de la obra. Sería ideal, ojalá, ojalá se pueda. Y desde nuestro lugar te agradecemos por tu trabajo, porque la verdad que es súper importante. Bueno... El tuyo y el de todas. El de todas, porque no se podría sostener si no hubiera estas mujeres maravillosas que van todos los días a acompañar pacientes. O sea que la tarea fundamental y la misión de honrar la vida la sostienen las madrinas que van a acompañar. Que nos pusieron ese título, pero bueno, es un orgullo para nosotros también. Y en este caso las actrices también. Pero, por favor, miren qué honor acá estar al lado de estas mujeres. Las que no pudieron estar ha sido por cuestiones de agenda, que ya tenían pensiones en otro lado, porque todas querían estar y todas apoyamos. Y nosotros somos las caras visibles. Y está la dire, María Rosa Oña, que es una divina. Claudia. Desde la producción, Claudia y Gaby. Bueno, sonido. Andrea, ¿qué es este? Está todo muy cuidado. Además, está musicalizado por Paula Drexler. Hay toda una imagen, un trabajo de apoyo de imagen que está buenísimo. House of Glamas, que apoya todo con unas danzas que están excelentes. Exacto. Así que, o sea, vestuario. Está todo muy cuidado. Es un espectáculo muy lindo de vivir. Bueno, esa es... Ellas, además, siempre hacen estas cosas a beneficio. Así que, las apoyan cada vez que vaya a haber un monólogo de la vagina, por favor. Claro. Y, por supuesto, que vamos a ir todos en el próximo... Los próximos monólogos. ¿Vos teníamos ahí? Sí, claro. ¿Cómo nos mandaría ir? Obvio. Me estás diciendo que está pronto el móvil. Ya. En vivo está July, desde algún punto de Montevideo. Desde acá, simplemente, muchas gracias. Gracias. Las queremos mucho. Y bueno, y a las órdenes siempre. Muchísimas gracias, Petro, que también, a todos ustedes, y a Malena Muchala, que nos dio el teatro. Así que, muy agradecido. Nos vemos con July. Ya, ya, ya.